...semana y como no podía ser de otra manera, por supuesto que íbamos a apuntar a generar un informe especial por el Día de los Enamorados y llegamos hasta un lugar donde encontramos mucho amor. Además, todo lo que se hace es inspirado en el amor, en una chacra ubicada allí en La Boyita, entre José Ignacio y Manantiales, por Camino Medecín. Nos encontramos con un artista increíble de nacionalidad argentina, pero que está radicada junto a su familia aquí en Uruguay. Un artista que no ha dejado de crecer y de posicionarse en estos últimos años, además traspasando fronteras. Pero fronteras del Río de la Plata llegando a otros tantos países y hasta incluso Europa. Vamos a compartir este informe al que pudimos acceder allí en el mismo lugar. ¿Cómo estás, Pato? ¿Y cómo resumir esta propuesta de arte con tanto amor y en el Día de los Enamorados? ¡Uh! ¡Justo viniste! Estoy feliz, feliz de que acá me hayan bautizado como el artista del amor y el color en Uruguay, en mi país hogar. Y este es el lugar donde nació el arte feliz, el happy arte y además es una historia de amor real. Porque así se llama la colección de reinados de amor. Amor real porque yo conocí a un uruguayo que es Flavio hace 22 años justo ahora y yo soy argentina y aquí armamos el reino de amor. Nacieron nuestras dos más lindas obras de arte, nuestros dos hijos. ¿Tuviste algún pedido especial para regalar con motivo de este Día de los Enamorados? Sí, tuve. Tuve ahora justo también unos brasileros. Ese que estaba ahí ya está vendido, ya se va a vivir a un nuevo hogar. Siempre hay frases como Hoy elijo ser feliz, que es el libro que escribí en el 2020. ¿Siempre inspirada en el amor a la obra de crear arte? A mí me inspira la naturaleza y el amor que somos. Mirá, esta es una de mis favoritas de todos los tiempos y se llama We Are Love, Somos Amor. Siempre dándole color a los corazones. Sí, es amor en colores, le digo yo. Te invito a conocer otra parte del atelier. Acá estaban las reproducciones que te contaba, que todo el mundo las puede tener, las enviamos a todo el país. Entonces, como esa obra que te mostré, Somos Amor, pero hecha reproducción. Un día como hoy, ¿qué tipo de cosas se regalan? Se regalan besos, abrazos, miradas a los ojos, cartas de amor. Y yo no creo a veces en el día, ¿viste? Porque obviamente que el amor somos siempre, pero es lindo. Es lindo renovar los votos y decirse te amo como sos. La zona se llama La Boyita. Es entre Manantiales y José Ignacio. Estamos a tres minutos del mar por Ruta 10 que la pavimentaron. Este lo pidieron exclusivamente para el Día de los Enamorados. Claro, este lo pidieron y le dijeron yo quiero blanco y negro. Le digo, bueno, pero le damos un toque pasión. Y lo convencí de poner este color que levanta, porque vos, los colores tienen su energía. Eligieron este reinado amor para regalárselo el Día del Casamiento. Gracias por habernos recibido en este Día Especial. Ay, muy bien, yo quiero brindar, brindar para que reine el amor en la vida de todos los uruguayos y uruguayas. Y brindo por un Uruguay feliz y por una humanidad más amorosa. Gracias. Gracias. Gracias.